El Gobierno del Estado confirma el hallazgo de un tercer cuerpo que corresponde al de una mujer de entre 50 y 60 años de edad, víctima del deslave que se registró este domingo en San Gabriel. Este cuerpo se suma al de otra femenina de 36 años y al de un hombre. Se presume que este tercer cuerpo pudiera ser de una de las dos personas que eran buscadas por binomios de protección civil y de la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades señalan que los trabajos continuarán. Hasta el momento se han contabilizado 16 negocios afectados de acuerdo a las revisiones. El estado de fuerza con el que se trabaja son 593 elementos, 115 vehículos, 12 helicópteros y 6 canes para búsqueda. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Más de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.